Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quiero contar que ya me llegó mi pedido de la campaña 4 y aquí está. Llegó, llegó y vamos a abrir y a descubrir cuáles son las ofertas, productos nuevos y además también una linda bonificación que me llegó de la campaña anterior. Acompáñame. Empezamos con la fragancia Osadía de Varón, una fragancia de aroma maderoso, aromático, de intensidad alta. Y ahora viene la Bio Milk, la crema Bio Milk Corazones, crema hidratante de cuerpo con yogur probiótico. He sacado dos unidades porque viene en un pack precioso para poder regalar en el mes de mamá. Aquí está, esto completa el set, viene con el jabón, también así con el empaque de corazones. Y por acá está el perfume cielo, el perfume de dama, un aroma muy agradable que también está de oferta en esta campaña. Osadía infinita, la fragancia nueva de esta campaña 4, riquísima, está a 102 soles en catálogo, es un lanzamiento de esta campaña. Fragancia OHM, a 107 soles, una fragancia exquisita para caballeros que también está de oferta. Sigamos con la fragancia de Endur, una fragancia que me llegó de obsequio de la campaña anterior por el concurso de unidades. Gracias, Jan Bal. Y continuamos con los esmaltes. Esmaltes que me han pedido, gracias a todos mis clientes, esmalte de tendencia. Los esmaltes de Pastel Power, acá viene el otro perfume cielo, porque sabemos que hay un compra y gana, por la compra de 3 unidades de fragancia, me llega uno de regalo. Otro jabón Bio 1000 que arma el set del Bio 1000 Corazones. La crema corporal de Quinoa, una crema hidratante muy buena para piel normal, cuando uno quiere hidratar la piel es perfecta para el cuerpo, para usarla después del baño. Eo Vitale Aroma para relajarse, también está de oferta en esta campaña. Rimmel XL, también son pedidos, todos gracias clientes por todos sus pedidos de esta campaña, me siento muy contenta. Y aquí yo me saqué un collar maravilloso para engreírme, lo vi en el catálogo y déjenme contarles que me encantó. Me encantó porque es el tamaño perfecto, no es chiquito, tampoco no es muy grande, es un tamaño ideal. Me encantó cuando lo vi, viene con piedritas, ahí está el collar multicolor, con la inicial J, me encantó. La verdad que yo me pregunté, ¿me merezco o no me merezco regalarme? Y dije, sí me merezco. Entonces me engreí con este bello collar, que es, tenemos en todas las letras disponibles. Me gustó, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Es hermoso, ¿verdad? Tiene un brillo muy bonito y es de distintos colores. Vamos a ver qué más he pedido en la campaña 4. A ver, estas son las bolsas de regalo que llega con el set Bio Mil Corazones. Miren qué hermoso, y viene la bolsita, más el sticker de corazones, que tú lo vas a poder decorar de acuerdo al diseño que tú creas conveniente. Está hermoso, ya está completa el set Bio Mil Corazones. Vamos viendo, ¿qué más? Ahí está el otro, porque he sacado dos, como ustedes vieron, he pedido dos Bio Mil set, donde viene la crema y el jabón. Base líquida matificante, que también está en oferta. Maquillaje, ¿no? Para poder uniformizar la piel. Y por aquí más esmaltes, más tonos de esmaltes. Ahí está en rosado. Ahí en celeste también. Ahí está. Los tonos pasteles. Y el verdecito, todo en tono pastel de la colección Pastel Power. Desodorante clinical, buenazo, cuando uno tiene una transpiración fuerte, ahí está el clinical. Este es el esmalte que salió también en oferta de semana 3. Más esmaltes. Muy solicitados los esmaltes. Y veamos qué más por aquí. Los demostradores, que siempre es muy bueno pedirse. Yo me he sacado cinco demos de Osadía Infinita. Y además también los demostradores Aires del Caribe y Aires de los Andes. Esas son las dos nuevos aromas que viene para la campaña 5. Siempre Yambal no se engríe con los demostradores para poder impulsar la venta y que los clientes conozcan los aromas. Eso es muy importante. Aquí me llegó de parte de Yambal Osadía y el Total Block 100. También he demostrado. Y acá termino con el brillo de labios, que también salió de oferta en la campaña 4 en tercera semana. Me llegó este inicio de la carrera de liderazgo, el flyer, para poder conocer el paso a paso. Ahí pueden ver un poco de lo que muestra el contenido del folleto. Vas a recibirlo juntamente con tu pedido. Es muy bueno que tú conozcas qué es lo que contiene el folleto. Además, también tenemos el flyer, donde salen ofertas del catálogo y a un resumen de las ofertas más destacadas que tenemos en la campaña 5. Cremas, shampoos, todo lo ideal para poder regalar a mamá. Ahí está. Ese es el folleto. Súper precios. Hay que aprovecharlo en primera semana. Ni hablar con los deliveries, ya lo promocionamos a nuestros clientes. Ese es el folleto. ¿Y qué más tenemos? A ver, veamos. Vamos a descubrir juntos qué es lo que tenemos. Por acá. Y ahí va el premio. Les comento que este es un premio de la campaña anterior. Ustedes saben de que llega siempre en la campaña siguiente. Ahí está precioso el Museo de Cábanas, que viene más el protector de colchón. Esto fue de la campaña anterior por 900 soles de venta. Gracias, Jan Val, por engreirnos con las bonificaciones. Y bien, muchas gracias a todos por su atención, por acompañarme en el video. Los invito a que ustedes también se incorporen y digan sí a la oportunidad. O tal vez se puedan incorporar para su consumo personal. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima. Besos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.